Hoy Apple ha sacado una nueva actualización, iOS 11.0.3. ¡Vamos a verlo! Bueno, sí amigos, hoy ha salido la actualización del iOS 11.0.3. Vamos a verlo cómo lo descargamos. Nos metemos aquí en ajustes, nos vamos a donde pone general, vamos a actualización de software, va a empezar a buscarlo y aquí lo tenemos. iOS 11.0.3. Corrige un problema que impedía que funcionase la respuesta táctil y el audio en algunos dispositivos iPhone 7 y 7 Plus. iOS 11.0.3. Resuelve un problema que provocaba que la entrada táctil no respondiera en algunas pantallas del iPhone 6S. Y nos pone aquí una nota. Nos pone, las pantallas de repuesto que no son originales pueden afectar a la calidad de imagen y no funcionar correctamente. ¡Ojo! Ojo a todo aquel que tenga una pantalla que no sea original de Apple, porque como vemos aquí en la nota nos lo pone. Las reparaciones certificadas por Apple las realizará expertos de confianza que utilicen piezas Apple originales. O sea, nos quiere decir que si no tenemos piezas originales en la pantalla, la calidad va a ser inferior a una pantalla original. Bueno, vamos a ir aquí a descargar e instalar. Vamos a meter el código y esperamos a que se descargue. Bueno, aquí vemos que nos pone que está preparando actualización. Vamos a esperar unos cuantos minutos más y ya volvemos. Bueno, vamos a esperar ahora que verifique la actualización. Y aquí vemos que empieza a arrancar la actualización. Bueno, aquí ya lo tenemos descargado. Se nos acaba de descargar la actualización. Vamos a meter el código. Nos vamos a ir a ajustes. Vamos a darle y vamos a ir donde pone general. En general vamos a buscar la actualización de software y vemos que tenemos la última actualización de iOS. Si quieres ver más vídeos como este no olvides en darle like y suscribirse al canal. Muchas gracias.